¿Ya? Bueno, hemos perdido cuatro meses de clase porque seguimos en toma en la universidad. Probablemente este año, en la carrera de periodismo, vamos a repetir todas las materias porque todavía el gobierno de Sebastián Piñera no ha dado soluciones y si sale a Chile tampoco va a lograr dar soluciones porque el problema del mercado, el problema de la educación, es un problema que se arrastra desde la dictadura y la única opción que queda es seguir saliendo a la calle, enfrentarse a los pacos, la represión ha sido muy fuerte y espero que con todos nuestros compañeros y con la gente de otros estudiantes de otros países podamos lograr nuestro cometido que finalmente es de que podamos tener una educación sin fines de lucro, de calidad e igual para todos. Gracias. Gracias.